Xochitl Pino Zárate, vecina de la parte alta de la calle Los Pinos, en San Juan Chapultepec, se ha visto seriamente afectada en su propiedad por los deslaves del cerro, ya que se cayó la mitad de su patio y una gran roca está a punto de caer sobre la lámina de su casa, lo que la dejaría sin patrimonio. Por el momento, se ha pasado a rentar a un cuarto que le queda a escasos metros, propiedad de una vecina, pero debido a que tiene hijos y a los demás inquilinos les molesta el ruido, todas las tardes regresa a lo que le quedó de casa y comienza a limpiar para poder regresar. No, pues regresar, porque para conseguir otro lugar o para estar rentando todo el tiempo, pues no, y más con niños, la gente no quiere niños, no quieren ruidos, si ahorita ese rato ya estaba yo para subirme, porque luego los niños hacen ruido y abajo hay más gente que renta, suben que dicen que hacen mucho ruido, como yo estoy en la parte de arriba, y pues la de abajo se escucha mucho ruido y se quejan. Entonces ya, de hecho ya me quería subir porque ya fui a barrer y todo, así como esté, pues, ¿qué le puedo hacer? Lo único que hicieron es, nos apoyaron a sacar la tierra de acá para poder abrir el paso para que pasaran los vecinos, pero de ahí pues hasta ahorita no hay nada, no hay nada. Rentar solo para limpiar fue la primera opción, pero es solo una decisión momentánea, asegura, pues buscará cómo arreglar su casa y regresar con los niños a su propiedad. Esperanza en las autoridades no hay. Desde las primeras lluvias antes del terremoto se derrumbó su patio, tuvieron que irse cinco días a un albergue por temor y la ayuda aún no llega. Ese fue lo que es la parte del patio y la parte de atrás hubo un, cayó una piedra grandota que traspasó un poquito para adentro, como es este, así de pura lámina, pues lo quebró. ¿Y cuándo fue esto? Lo de atrás fue un domingo antes del temblor y lo de acá fue con el temblor. No, nos fuimos al albergue, nos fuimos al albergue tres, cuatro noches y a este, con el temblor también nos fuimos también y por eso mejor nos cambiamos, estamos rentando ahorita el cuarto de ahí enfrente. ¿Qué les dicen, perdón, qué les dicen las autoridades? Pues el que vino a ver fue la gente de la colonia, de acá, pero lo único que nos dijo que nos iba a apoyar, pero hasta ahorita pues no se ha visto nada. Ahora doña Xochitl planea regresar a su casa con sus hijos y empezar de nuevo. Se quedará sin patio y estará latente el riesgo por una piedra que aún se mantiene firme en el cerro, pero sin dinero, sin apoyo y con hijos nos cuestiona. ¿A dónde me voy a ir? No tengo para rentar por siempre. Sí, este, te prometen, pero no cumplen, pues, por ejemplo, dicen te vamos a apoyar con esto, con lo otro, pero no, pues sabe uno que no lo van a hacer porque no lo hacen, nunca lo hacen, pues, que sí, es la verdad. Con imágenes de Alfonso Morales y Eduardo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.